Con música y nostalgia, como familias atlitzquenses, visitaron a sus mamás en el Panteón Municipal. Desde muy temprano, cientos de personas se dieron cita en el Camposanto, quienes acudían con flores para que fueran colocadas en las tumbas. Asimismo, se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas a todas las mamás que desafortunadamente se adelantaron en el camino. Tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, mamá, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. ¡Oh, levanta, que de mañana mira que ya amaneció! Las personas que acudieron a dejar flores recordaron con mucho cariño y nostalgia a sus mamás. Asimismo, comentaron que debido a la pandemia que se vive por el COVID-19, no habían podido visitar el Panteón por miedo a contagiarse. ¿Cuál es la primera vez que vienes por tanto tiempo? Dos años. Dos años. Están encerrados y apenas salí también de la casa. Así es. Dos años encerrados. Así es. Oiga, ¿cómo ve el movimiento en el Panteón? ¿Si hay gente o no como se recordaba? Bueno, como antes que había, pero sí hay gente. Y el ratio creo que hay más. Oiga, ¿quién lo acompaña hoy? Mis hijas, mi yerno y mis nietos, mis nietos ya son. Oiga, una fecha importante, el 10 de mayo, ¿cuál es su sentir? Pues, el sentir es festejar a mi esposa que fue y mi madre, pero ahí vamos, ahí vamos, sí. Oiga, ¿a su mamá cómo la recuerda? Oiga, pues, también como una madre que por siempre nos ayudó en todo. Y nosotros a veces nos portamos bien, a veces mal, pero así fue la vida. Tengo 88 años y gracias a Dios, aquí está. Así es, con sus hijos, sus hijos. Sí, ahí están los nietos y mis nietos. Nos faltan más hijas, pero más vienen ahorita, que dicen que no nos iban a dejar entrar. Digo, ¿por qué no? Que a los de la tercera edad, que nada más un rato y a los niños no. Pero ahí está. ¿Pero sí lo dejaron entrar? No me dijeron nada. Los muertos, mientras vivan en tu corazón, no han muerto. Aunque no estés aquí en el panteón, están en tu corazón, viven. Y pues siempre las tenemos presentes. Es un ser inmensamente grande, tú lo sabes, que debes de tener una madre o que eres madre, no lo sé. Entonces es un sentimiento muy grande para nosotros, las personas que venimos a visitar a nuestros difuntos. Y nos da gusto encontrarnos con este tipo de cercos sanitarios para que nosotros podamos llegar con más confianza. ¿Cómo recuerda a su mamá? Con mucha alegría, una mujer muy activa, muy llena de alegría. Una mujer de luz, muy trabajadora, amante de sus hijos. Una mujer, para mí, como hija ejemplar. Fíjate que los filtros sanitarios me parece que son muy buenos los que están operando. El movimiento lo veo muy bajo, cada año venía más gente. Yo creo que esa contingencia que nos provocó encerrarnos ha visto afectada por estos eventos que ahora antes venía muchísima gente. Ahora veo muy bajo el índice de personas que visitan. Y en cuanto al control sanitario, me parece excelente. Este día también se pudieron observar algunos músicos que eran contratados para cantarle a las mamás y quienes también se vieron afectados por la pandemia en el tiempo en que estuvieron cerrados los panteones, por lo que comentan que les afectó económicamente. ¡Gracias! Yo veo que ahorita ya está retomando todo de nuevo. Nosotros, por ejemplo, la particular, nosotros como el trío que traemos, bastante trabajo, bastante trabajo. Ya como que volvió a retomar todo y qué bueno, de verdad, nos da mucho gusto porque ya estábamos padeciendo mucho. ¿Fueron de los sectores más afectados? Sobre todo la música fue muy afectada porque pues de eso vivimos, sí, y realmente al no haber trabajo, para nosotros era muy difícil sobresalir. Sí, pero bueno, gracias, con la bendición de Dios, pues no nos escaseó nunca el trabajo, ni aún con pandemia nos escaseó el trabajo. Cabe mencionar que en todo momento se llevaron a cabo los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y el filtro de sanitización que se colocó a la entrada del panteón para que la gente se sanitizara y así evitar contagios de COVID-19. ¡Hasta dónde se está! ¡Hasta de la salida! ¡Ah, bueno, no estoy por ahí!